¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chaios Live, vamos a continuar con un nuevo episodio de South Park, la varita mágica. Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, la verdad, necesitamos una llave para el dragón. Y ahí hay algo que brilla ahí arriba. Ok, hice algo interesante. Pero nos falta una parte del dragón, así que... ¡Ah! Ya la vi. Ya la vi, ya la vi. Ya, pero es como... Ah, ok. Ya entiendo. Entonces, vamos a tirar todos estos fogos artificiales. Ok, no me había dado cuenta de eso, ojo. No me había dado cuenta, no tenía idea que eso se podía hacer. Así que... Me parece genial. Hay que tener mucho, 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 mucho ojo en este juego. Voy a guardar, porque me quiero perder. Así que vamos a ver. Y se abrió el siguiente piso, y vamos a ver por qué... Hay que meter el tercero a todos. ¿Qué es esto? What the fuck? No, esto nos van a matar. No jodas, tío. No jodas, tío. Este es... Algo de nivel... Dios. También es nivel Dios. No jodas, o sea... No jodas, o sea... A lo mejor podemos, ¿eh? Aún no lo tengo muy claro, pero vamos a ver. Le pegué un save. Qué locura. ¿Y qué es esto? ¿Por qué me estáis quemando? Me estáis quemando. Me estoy quemando. Podría usar, a lo mejor, una habilidad un poco mayor. Se gira L, me dice. Entonces... A lo mejor... Igual le pegué 21, algo es algo, y aprendí. Eso es muy malo. Entonces tengo un taco de redención a la vida. Que es como lo único que podría hacer. Igual le caía 200 de vida, así que... Me siento un poco mejor. Le pegué 6. Necesito... A lo mejor pegarles una patada en las bolas a estos tipos. No fue tan malo el golpe, la verdad. Les voy con esto y vamos a intentar... ¡Fave! Es muy malo. Necesito más de una posición. No puedo. Entonces... Me gustaría poder... Salvarle la vida... A mi personaje principal. Es que me muero. Entonces... Ahora por favor, hagámoslo bien. ¡Ok! ¡Bien! Lo hice bien. He fallado 3... 3 putos golpes. Necesito tirarme más pociones pequeñas. Y vamos a ver si le pego bien. ¡Ya lo estamos matando, chicos! ¡Lo estamos matando! Yo pensé que no lo iba a matar nunca. Y... Miren. Lo estamos matando. Entonces estamos súper bien. Me he gastado un montón de pociones. ¡Bien! Le pegamos súper bien. Esto es pésimamente malo, en serio. Así que... Ya no tengo pociones... O sí. No. Solo tengo pociones de curación... Para que no sangremos. Que es lo único que tenemos. Pero creo que con un golpe más... ¡Lo logramos! ¡Bien! Lo hemos logrado. 8 BP. Y 8 BP es muchísimo. Entonces... No pensé que lo íbamos a lograr. La verdad que... Agarramos un montón de... O sea, gastamos un montón de pociones. Y aún nos quedan... Nos están atacando al salir. Así que no... No tenemos cuchillo. O sea... No tenemos pociones. Entonces estamos un poco complicados. Le pegué 10, aunque sea. No está tan mal. Me adelanto muchas veces... A los ataques. Siendo que no debería adelantarme. Debería de pegarle justo. Pero me adelanto siempre. No sé por qué. Ahí le pegué bien. Si se dan cuenta. Ahí fue un golpe increíble. Entonces... Me pego... No tengo opciones curativas. Como lo volví a decir. Hace un rato. Así que... Vamos a tener que aguantar... Con lo que tenemos. Ya. ¡Bien! Le pegué muy bien. Y le saqué la mierda a todos esos tibos. Y... Vamos a recoger esta poción que está acá. Y salir de ahí. Ya hemos logrado matar a todos esos mongolins. O mongolins. O mongolins. Y vamos a ir a hablar con este tipo. Definitivamente. Un nuevo mensaje de Kenny. Yo creo que claro. Nos va a dar algún... Ahora tienes acceso a un objeto de invocación. Las invocaciones son potentes habilidades que pueden atacar con todos tus enemigos en combate. Los objetos de invocación se gastan cuando los usas por una vez. Entonces solamente duran una vez y se gastan. Saludos humanos. Esto está en la misión. Ok. Entonces... Hemos liderado un poco más de cosas. Pero aún estamos nivel 2. Así que no... Comprenderán que nos falta mucho todavía. Si fuera a mi casa igual sería algo bueno. Porque con los DLCs me dan un objeto que no lo voy a buscar todavía. De hecho hemos estado jugando varios episodios y no lo voy a buscar. Pero... Creo que ahí todavía no voy a ir. Creo que voy a agarrar un poco y me voy a ir a mi casa. Y luego voy a comprarle cosas a este tipo que vende. Que vende pociones. Así que le voy a comprar a él. Porque obviamente necesitamos ir preparados a donde vayamos. Así que voy a intentar antes de ir. Primero asegurarme de tener pociones y todo el tema. Que no las tengo en este momento. Así que... Me las gasté todas con los mongolianos. Voy a hablar con mi mamá. Con mi papá. A ver qué me dicen. ¡Oh! Te hace ser popular. Ya. Genial. Entonces... Este es mi cuarto. Supuestamente tengo cosas. Armas. Ok. Estoy bien envuelto. Oh. Esto pega mucho. Guarda de infligio. Entonces... Son de nivel 1. Tengo 5 pegatinas de calaveras. Yo creo que voy a ir por esto. A lo mejor las puedo utilizar. Pero... Yo no sé... ¿Qué fue lo que nos dieron? ¿Qué fue lo que nos dieron realmente como regalo por los DLCs? No lo sé todavía. Supongo que podría ser a lo mejor esa arma. Esa arma... Esa arma... Es muy fuerte. Tengo 13 amigos. Eh... Bastante, la verdad. No tengo... No sé... No sé... Parece que puedo modificar... Ah... Ok. Ok, entiendo. Eh... Esto, por ejemplo, se puede modificar. Entonces puedo agregar una ranura vacía al arma. Eh... La modifico y le añade un aspecto de sangre al lograr un ataque. Perfecto. Eh... Y puedo también añadir... Aquí, pero no tengo nada. Así que no le puedo añadir nada. Eh... Pero... A este tengo, por ejemplo... Gana... 12 pp. Podría... Dársela, pero parece que no me deja. Entonces... Supongo que como tengo armas de nivel 1. Aún no me voy a gastar ese tipo de cosas. Porque son... Muy buenas para gastarlas en este momento. Creo que no valdría la pena. Me gasté una en el arma. Que hace que sangre cuando le pegue a los... A los... Este... Elfos o a los que me enfrente. Así que eso lo van a hacer mucho más fácil. Eh... Pero igual, de todas maneras... Hay que comprar... Eh... Curaciones... Para estar preparados para cualquier cosa. Entonces vamos a ir... Y... Comprarle a este chico... O a este señor que está... Eh... Entonces eso... Él es... Judío. Se nota inmediatamente por los cositos que tiene en la cabeza. Es buena onda. Si es amigo mío. Si es amigo mío. Y eso es muy bueno. Eh... Ehm... 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 Y... Nunca había llegado acá, la verdad. Primera vez que vengo. Y no... Acá hay un cofre. Ehm... Y acá también. Entonces... Tenemos las posiciones llenas. Se va a quedar ahí. Ehm... Está realmente genial. En serio. Me encantó el juego, Nicolás. Te lo vuelvo a agradecer. Creo que lo he dicho muchas veces. Pero te lo agradezco mucho. ¿Te ves que eres que juguemos a la escondida con ellos? Escondites. Oh, disculpa. Te pegué. Encuentra a los niños escondidos. Voy a hablar con él. Si es que pudiera hablar con él. No, no puedo. Así que no saco nada. Ehm... Es el pirata. Es el pirata. Es el pirata. El rey pirata. Increíble. Entonces tendría que encontrar a los niños escondidos. Ehm... Que ya seguramente por ahí lo vamos a encontrar. No en este momento a lo mejor. Pero... Lo encontraremos eventualmente. Acá hay uno. Bien. Entonces hemos encontrado... A un niño. Un niño. A uno. De... Creo que cuatro o cinco que son. Así que... Nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ehm... Y que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Veis? ¿Veis? Hay un mix-up en el post office. Y me dijeron un paquete. Para la señora Cartman. ¿Tiene alguna oportunidad que puedes ir al post office y pegarme la mía? ¿Veis? 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 Centrarnos en las misiones que ya tenemos? ¿Veis? 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 La magia de la tele dice. Ehm... Vamos a ir viendo. Así que nada chicos. Eso. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse al canal. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio. Y estamos por la verita. Encantado. Mágica. Cuídense.